Pues aquí estamos ahorita atemorizados porque ya fuimos golpeados por los pandilleros la primera vez. El año pasado en el caserillo Río Viejo de San Luis La Herradura, La Paz, fue azotado por grupos de pandillas. Muchas muertes se registraron aquí. Al llegar encontramos varias casas deshabitadas y otras con impactos de bala. Reinaba la zozobra en sus habitantes, pero la situación mejoró durante unos meses, ya que incrementó la presencia policial y militar. Pero nuevamente el temor se ha apoderado de ellos, ya que los patrullajes ahora son con menos frecuencia y según los vecinos, el puesto policial que funciona en el sector sería removido. Acudimos a él y efectivamente no constatamos presencia policial. Encontramos a este lugareño trabajando en los manglares, capturando calgrejos para poder venderlos y tener dinero extra. Dice que tiene temor salir porque no hay policía y los delincuentes se esconden en los manglares. Los pandilleros rondan en estos sectores. Gracias a Dios, un bolito que ha estado la autoridad, no. No hemos visto nadie ahí, gracias a Dios, pero hemos visto que han fallado porque no están. Muchas personas abandonaron sus casas por temor a los grupos criminales que operan en este lugar. El clamor es de la población para que la policía se mantenga en este sector, para que no vengan a delinquir. Con su voz nerviosa, esta madre no quiere recordar las muertes del año pasado. Comenta que si se van las autoridades, todo regresará a ser lo mismo. Acá en el Río Viejo necesitamos que no los quiten el puesto policial porque tenemos miedo. Siempre la gente existe con aquel temor porque cuando la policía no está, adentran personas ajenas a la comunidad. Y siento que el puesto de policía que queda cuando de aquí se van los soldados del Río Viejo, es el puesto de narradura, pero está muy lejos. Ni los jóvenes estudiantes se escapan de los acosos de los pandilleros. Este adolescente dejó de asistir a la escuela. Perdió el año escolar. Los delincuentes lo amenazaron de muerte. Bueno, yo iba a estudiar, ya este año, el otro año que pasó, ya no podíamos ir a estudiar porque como ya los vices ya no los dejaban entrar. Sí, no nos los dejaban entrar, que si los metíamos, los íbamos a hacer algo, cualquier cosa, ellos, pues, mentir. Ah, pues, los que los tres hicimos, tuvimos temor y ya nos fuimos a los pueblos. Ahora, en una sola voz, los habitantes piden a las autoridades para que no permitan que muevan el puesto policial. De hacerlo otra vez, tendrán que huir de sus humildes viviendas. Con imágenes de Enrique López, para Central de Noticias, Herbert Vázquez.